¿Lo ves? ¿Qué? Ese desprendimiento es lo que te ocasiona el dolor punzante. ¿Se puede? Perdón, doctora, creí que había terminado de revisar a Carolina, pero espero fuera a par. Es probable que tanto estrés te esté afectando, Carolina. Si quieres que tu bebé esté bien, necesitas bajar tu ritmo de vida y tratar de tranquilizarte. Dios, la verdad pensaba y esperaba que fuera una falsa alarma. ¿Pues tu embarazo es muy real? Aunque aún estás a tiempo de tomar decisiones al respecto. Gracias. Carmen, necesito saber si lo que acabo de ver es que estás embarazada. No quiero hablar de eso. Y menos contigo, Chabela. Y te voy a suplicar que no le digas nada a nadie, ¿sí? A nadie. Esto es cosa mía nada más. Tú no tienes por qué estarlo contando. Ya que no supiste respetar a mi hombre, espero que al menos te calles mis cosas. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿O te acabas de enterar? Bueno, a Daniel no tienes nada de decírselo. Es algo que no te importa, soy yo la que está embarazada. Así que ese es mi problema, ¿no? Tú tienes a Daniel. Quédate con él y... Y déjame en paz.